En recontra, repodrida, cada cuatro meses te cambian la clave de home banking, cada seis meses te cambian la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, para facilitarte las cosas tenés que mover el orto hasta 38 sucursales porque todas andan como el orto y no te reciben. Para darle mejor servicio, comuníquese por teléfono o vía online. Online no puedo porque necesito una clave que me tengo que ir a una sucursal que no me atienden, pedazo de porro. Entonces llame por teléfono porque el call center es magnífico. Cuando llamo al call center me dicen necesito una clave para el call center. Bueno, como concha hago la clave. Se tiene que ir a la sucursal porque no me atienden en la puta sucursal. Cuatro bancos de mierda y no puedo usar ninguno. O sea, yo entiendo que estoy un poco nerviosa, pero ¿no están haciendo un poco las cosas como el orto?